¿Qué onda, Vanita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelentemente genial. Y hoy en este video te contaré mi experiencia con la tarjeta CLAR. Y si quieres saber un poco más, quédate en este video. Y bueno, Vanita, les voy a contar mi experiencia con esta tarjeta. Ya llevo más o menos como dos semanas utilizándola. Y la verdad que no me sentía tan convencido porque yo pensaba, o sea, como cuando conoces una tarjeta nueva, desconfías obviamente como cualquiera. Y es que prácticamente yo estaba acostumbrado a las tarjetas normales, o sea, ya saben, como Bancomer, como Santander, entre otras más. Incluso aquí tengo mi tarjeta de Santander. Pero dadas las circunstancias, porque obviamente que estas tarjetas o estos bancos que te cobran ciertos intereses por los cuales hay unas personas pues optan por otras tarjetas, por algo que sea mucho mejor, mucho más conveniente. Y en este caso, pues hay muchas tarjetas que han salido hoy en día. Obviamente que la mayoría digitales. Y son las nuevas tarjetas Fintech. Y en este caso les vengo a platicar sobre la tarjeta Klar. Aquí la tengo. Cierto, quiero mencionar que esta tarjeta no es como tal un banco, sino es un neobanco de origen mexicano. Es decir, una entidad financiera 100% digital. No quiero mencionarles que, bueno, cuando descargué la aplicación porque me causó curiosidad. Y es que la verdad, hoy en día, en cuanto a lo que yo tengo por mis proyectos, pues me llegan depósitos de fuera. Entonces necesitaba una tarjeta la cual me fuera, me funcionara bien y también poder hacer unos pequeños ahorros. Por cierto, también tengo otras tarjetas también de Fintech que he solicitado. Pero posteriormente hablaremos de ellas en otro video. Y bueno, respecto a esa tarjeta, la solicitud no fue tan complicada. O sea, solamente pones a rellenarte ciertas cosas que obviamente te pide cualquier banco. Y el cabo de, a más o menos, le calculo como en tres días me llegó la tarjeta. Aquí me llegó de esta forma. Aquí ven, bueno, aquí perdón, aquí lo volteo para que ustedes puedan ver. Espero que lo pueda llegar a enfocar. Y la verdad que llega de una manera muy peculiar, muy bonita. Nada más jalas aquí y ahí se ve la tarjeta de este lado. Espero que lo enfoque, a ver. Así, ahí lo enfocó. Incluso ya se le despegó esto porque se lo había despegado y ya la he ocupado. Pero quería mostrárselas así para que ustedes lo vieran. De una forma muy bonita. Ya se le cayó la etiquetita que tiene. Ahora, bueno, vamos a sacar la tarjeta que aquí está. Muchos se preguntaban y decían que si era transparente. Bueno, aquí se las muestro para que ustedes puedan verla. No está enfocándola, a ver. Ahí está. Como la pueden ver, CLAR Mastercard. Y bueno, al cabo que me llegó en tres días, me llegó de una forma, una presentación muy bonita. O sea, muy padre. Y pues obviamente que muchos también se han preguntado que si te daban crédito en esta tarjeta. Pero si es que te dan crédito, pero en cuanto te llegue una invitación. Eso quiere decir que conforme tú vas trabajando tu tarjeta, te van haciendo depósitos, vas pagando con esa tarjeta. Te va a llegar una invitación para decirte, o sea, en este caso Julio, puedes tener un pequeño préstamo. Me imagino que el préstamo inicial podría ser de dos mil pesos, cuatro mil pesos, dependiendo. Esa tarjeta la verdad que no te pide historial, de burón y nada te pide. Lo cual para mí se me hizo muy padre. Ahora bien, hablemos sobre la tarjeta que aquí la tengo en mano. Y también unas ciertas preguntas, porque también a mí me causó mucha curiosidad cuando estuve viendo algunos videos. Era, ¿qué tal funcionaba para pagar en diferentes establecimientos? Y bueno, quiero mencionarles y comentarles que la verdad yo no tuve problemas. Aunque sí tuve un poquito de miedo a las primeras veces de llegar a pagar. Porque dije, ¿y si no me la aceptan? ¿y qué pasa? ¿y esto? ¿aquello? Bueno, obviamente que podías pagar en efectivo, pero si en ese caso no lo llevabas, pues iba a ser como que un poquito complicado. Pero bueno, quiero mencionar que esa tarjeta también, aquí viene una pequeña etiqueta y dice, Para activar la tarjeta CLAR, realiza un retiro o consulta de saldo en cajeros Banorte, City Banamex, HSBC, Santander, Scotiabank, para activar tu NIP. Y también CLAR, lo cual dice que CLAR te reembolsa hasta el 25 del costo de la comisión por consulta o retiro. Y también lo que tiene estas tarjetas CLAR, que tienen el cashback, que significa que cuando tú realizas compras, te va a regresar dinero a cierto mes. Aunque muchos se preguntaban y también decían que tienes que realizar más o menos mínimo como 10 compras para que te puedan realizar como que ese pequeño reembolso de tus compras. Y también quiero mencionarles algo importante, bueno, algo interesante que para esta tarjeta, para que me pudiese como llegar o que me la enviaran, tenías que hacer un depósito. Bueno, hoy en día tienes que hacer un depósito de 50 pesos y no quiere decir que esto se lo quede a la tarjeta, sino que me imagino que esto lo hace para que puedan identificar o decir que si la vas a adquirir o algo así. En el caso que la verdad pues nada más eran 50 pesos como yo pienso, me imagino que es como para activarla y de ahí puedes hacer uso de ese dinero, no pasa nada, incluso puedes hacer transferencia. Ahora bien, quiero mencionarles que fui al OXO, bueno, ya tiene mucho y también apenas fui para comprar y para que ustedes pudieran ver. A ver, si te pide un NIP, hay muchos que decían que no te pedían un NIP y eso, pero es que tal vez no fueron a activarla realizando la consulta. O sea, exactamente como te dicen las instrucciones y por eso tal vez no se llegó a activar su NIP. Y aquí tengo pues obviamente el ticket de compra, a veces que espero que le enfoque bien, por ahí está, donde realicé la compra. Y fue demasiado sencillo, demasiado fácil, nada más ingresé mi tarjeta CLAR, me dijo el cajero, ingrese su código, por favor. Ingresé el código, le di aceptar y rapidísimo, en cuestión de segundos, o sea, muy rápido, ya me habían autorizado para poder realizar mis compras y sin problemas. En cuanto a transferencia de bancos también, ya hice también las transferencias de mi banco Santander hacia esa tarjeta CLAR. La verdad que es en cuestión de segundos nada más en que te llega el depósito, lo cual yo lo considero de una manera muy práctica. En transferencia es muy rápida. Ahora bien, quiero hacer eso de realizar 10 compras también para ver cuánto te reembolsa. No sé, bueno, me imagino que tienen que ser compras de cierto tipo de cantidad o no sé. Bueno, voy a hacer ahorita, al menos este mes, como experimentar, pagar tal vez cosas muy pequeñas y a ver cuánto me llega a reembolsar el siguiente mes. Y con gusto también les estaría contando a ustedes mi experiencia. Quiero mencionarles que esta tarjeta sí se puede aceptar en diferentes cajeros. Bueno, la mayoría o casi todas que sean, que acepten tarjetas Mastercard. Para realizar este video quiero mencionar que CLAR es una de las tarjetas que en lo personal me ha gustado y me ha servido. Bueno, posteriormente estaremos hablando de otras tarjetas. También tengo la tarjeta NU que quise comprobarla y quise checar qué tal, cómo está. También ya que NU también te da crédito. Pero eso lo hablaremos en un próximo video. Bueno, manita, antes de finalizar este video quiero invitarlos a mi cuenta de Instagram. Bueno, tengo dos cuentas, la que es pachón-bajocito y mi cuenta de fotografía pachón-pix que aparecerá aquí abajo en los enlaces por si quieren ver. Quieren ver alguno de mis trabajos de fotografía y cosas que hago de hobby. Y sin más que decir, si tienes alguna duda respecto a esta tarjeta CLAR, no dudes en dejarlo abajo en los comentarios y con gusto te estaré respondiendo. Sin más que decir, nos vemos en otro video. Y este video ha sido un poquito diferente a los que solemos hacer, pero yo creo que es algo interesante porque tal vez te puede llegar a servir como a mí lo está haciendo esta tarjeta. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bandita, cuídense muchísimo. Bye.